Muy buenas gente, hoy venimos a hablar sobre sulfato ferroso, veremos qué es, qué usos tiene y otras cosas más interesantes. Te animo a ver el vídeo, comenzamos. Y es que el hierro es necesario en nuestro cuerpo para producir hemoglobina. Bien, pues cuando el hierro es bajo, no se produce esta hemoglobina necesaria, por tanto se puede padecer anemia, anemia ferropénica que se llama. Bien, pues el sulfato de hierro sirve para tratar esta anemia ya sea leve o grave. Bien, decir que este medicamento nos lo pueden recetar en comprimidos de acción prolongada de 80 miligramos o 105 miligramos. En cuanto a la dosis, decir que este vídeo es meramente informativo y no sustituirá instrucciones médicas, así que evita automedicarse. Bien, si se quiere tratar la anemia leve o estados calenciales de hierro o necesidades que tengan que ir con el hierro, se suele tomar un comprimido recubierto una vez al día. Eso sí, una hora antes o tres horas después de las comidas, ¿de acuerdo? Repito, una hora antes de las comidas o tres horas después. Si lo que se quiere tratar es la anemia grave, eso sí, esto se considera cuando el paciente tiene de 8 a 9 gramos por cada decilitro de hemoglobina, se suele tomar un comprimido por la mañana y otro por la tarde, durante unas 3 semanas, y a continuación un comprimido recubierto diario, y eso sí, ingerido sin masticar, como ya he dicho, una hora antes o tres horas después de las comidas. En cuanto a esos niños, solo voy a indicar que no debe administrarse a niños con peso inferior a 28 kilos. Y en cuanto a la duración de este tratamiento, pues todo va a depender de la gravedad de esta deficiencia, pero de forma general se puede decir que esto requiere al menos tres meses. Bien, ahora te aparecerá en pantalla un vídeo sobre los efectos secundarios, contraindicaciones, con otros medicamentos que hay que tener cuidado, y sobre el embarazo, que te animo a ver. Eso sí, no te vayas antes sin darle un like a este vídeo o dejar un comentario o suscribirte. Gracias, chao.